¿Sabes, Sofía? Aunque no sepa bailar el balso, vestirme de forma tan elegante como otras, eso no significa que no sea una princesa. Quizás baile muy distinto a ti, no sé las costumbres de aquí. Estoy perdida, tan lejos de mi hogar. Más trato de hacerlo muy bien, mostrar respeto allá donde esté. Se me enseñó que la realeza se ha de actuar. Pues para ser princesa de verdad, son los actos los que hay que juzgar. Estudiar las cosas malas en verdad y ser cordial con los demás. Para mí eso es actuar como una princesa de verdad. Tienes razón, Lani. Así es como debe actuar una princesa. Y es la forma en la que te has comportado todo el día. Con Violeta y con Clover, tú eres la verdadera princesa. ¿Entonces tú me crees? Te creo. Te mostraste mucho corazón y tu amabilidad destacó. Y aunque tardé, ahora lo puedo ver por fin. No es tu aspecto sino tu interior. Dentro de ti hay un buen corazón. Debe ser así, la llave esmeralda es para ti. Sé cómo ser princesa de verdad. Son los actos los que hay que juzgar. Las cosas malas en verdad. Y ser cordial con los demás. Para mí eso es actuar como una princesa de verdad. Princesa como tú.